Gracias por la entrevista. Efectivamente, hoy es Día de los Músicos. Nuestra patrona Santa Cecilia es la que nos representa a todos los músicos. Y efectivamente ayer, los músicos de acá, de esta localidad, festejamos un aniversario más con todos los que nos reunimos. Festejamos con conjuntos, con tamboritas. Y la pasamos un día muy agradable, recordando este grandioso día. ¿Qué le dicen los demás colegas suyos, a todos los músicos de San José? Efectivamente, para mí, todas mis felicitaciones a todos los músicos y a los no músicos que ejercen esta profesión, que la música es lo máximo que podemos tener nosotros, porque sin música no es vida.